Antes de despedirnos, dale, dale tú que tienes, ¿tuviste buena suerte ahorita? Dale, dale Vamos a ver, vamos a ver A ver, a ver que sale en el super cofre, no me había dado cuenta, un robot me caía bien, Nokia o Titan, Nokia o Titan Uff, no fue ánimo No, esa vaina no la quiero ni en Liga Expertos Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal Espero que tengas un muy bonito día, hoy tenemos a una invitada especial en el canal Hola mis bombones, yo soy Saori Bueno gente, vamos a testear algo, pero antes les recuerdo que hay un video con un sorteo de 5 Fafnir en el canal de Saori Y en el canal de Pinceladas, los enlaces van a estar en el comentario fijado Y lo otro que les quiero decir es que los premios de los últimos sorteos se pueden tardar hasta un mes en ser entregados Así que paciencia, ¿qué vamos a hacer hoy Saori? Hoy vamos a abrir, vamos a comprar esta oferta Y vamos a ver qué tal, qué resultados tenemos Más que todo con las llaves Vamos a ver si estas llaves en verdad nos van a dar premios que valgan la pena Fíjense, no todo el mundo le mete a platicar juego, eso es entendible Pero esta oferta es bastante accesible Y además está bastante bien Lo que te da 30 millones de plata 7000 fichas para el mercado negro, los cofres Y te da un poquito de pilas AU y PT Pues sí, 100 de PT no está nada mal No está nada mal para comprarse unos módulos pasivos Ya la oferta la compré pues obviamente Y nos vamos a ver si tenemos suerte ¿Cuál va a ser el objetivo gente? Fíjense, hay dos cofres que tienen muy buenas cosas Si tú eres novato y te interesa esta oferta Ojo, el cofre 100 es lo mejor Es lo mejor en premios Hay armas, hay módulos pasivos Que es lo que nos va a interesar testear Y por acá está la nave espacial Monarch Que en verdad nos va a dar muy buen resultado Fíjense, también están las toretas Yo te aconsejaría que vayas por el cofre 100 Dime tú, Saori, si no necesitas esos módulos Sí ¿Quién no necesita una unidad balanceada en su cuenta? La Mantis Sí, algunos de estos pilotos son muy pero muy buenos Pero si estás en Liga Campeón ¿Qué es lo que vamos a hacer en la cuenta mía? En la segunda parte No se te olvide que va a estar en el comentario fijado En el canal de Saori Vamos a verlo por allí Y vamos a tener ya cosas como que más pesadas Pero enfocado más a titanes, armas Yo no aconsejaría mucho esto Porque bueno, de verdad que si eres novato de ligas bajas Es mejor el de 100 Es mejor el de 100 Pero vamos a ver qué nos sale Bueno, vamos a abrir el primer cofre Vamos a abrir uno de 100 Y luego abrimos 10 A ver qué sale, ¿sí? Puede ser que sea una estafa Puede ser ¡Uf! ¡Ay! ¡Uf! No, pero esto está Esto está muy bueno Esto está muy bueno Bastante, bastante, bastante bueno Esto está muy bueno Pero no nos dejan abrir 10 sino de una vez 5 mil Uy, no, 5 mil son muchos Demasiado Dale, dale tú a ver si De 100, ¿no? Por favor No vayas a apretar el de donde no es 5 mil Bueno 70 70 a ver no está nada mal No está nada mal No está nada mal De verdad que todo lo que sea En este cofre A mí particularmente me encanta Pero algunos pilotos En verdad que no los necesito 100 de AU Vamos bien Vamos bien Se va recuperando acá Ahorita le das tú A ver si tienes mejor suerte Y nos ganamos otro módulo A ver, bueno Ya comenzamos con la plata Que no es que esté mal 200 de plata no está mal Dale a ver, ¿sabes? Sí, pero hay cosas Que nos interesaría más Vamos a ver, gente Vayan cruzando allí los dedos Yo aspiro a ganarme más módulos Esta es mi cuenta de Liga Experto Así que tengo esperanzas De ganarme algo No, otra vez plata No pasa nada Todavía nos quedan más cofes Vamos a ver otro Vamos a ver si Se alinean los planetas Alinean los planetas No, 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 no Ya esto me parece trucado Más plata Bueno, no Es que realmente Hay unos porcentajes, gente Y lo que más sale Es plata Según esos porcentajes Pero bueno Tenemos fe De ganarnos Aunque sea Aunque sea 5 módulos pasivos No puedo creerlo O sea, no puedo creerlo Más plata Más plata, sí Más plata Pero no Vamos bien Vamos bien No llevamos ni 10 Y nos ganamos ya un módulo Uf, no Pero es el mismo O sea, no me da más nada Sino la 100.000 de plata El mil de plata Big Sonic, por favor Mil de De pilitas de energía No me caen mal Bueno, a ver Ajá, ajá No, 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 no No, no Bueno Este es un piloto Que realmente Ni me acuerdo Para qué es Pero vamos a seguir Gracias por la honestidad La verdad que pues Pilotos también sería Muy buena opción Pero no No lo hay Una especial Una skin Una skin Pero no es de la que tiene 5% Dale Eso sí Sería bueno Que la skin Tuviesen ese Sí, que todas tuviesen El plus de 5% Fuese genial Claro Vamos a ver A ver No, más plata Yo creo que si los abrimos Los abrimos de uno en uno Puede ser que seamos estafados ¿Sí? Vamos a llegar a 5.000 Y luego los abrimos todos Deberíamos darnos la opción De abrir 10 Para Bueno, mil de Pilas de energía Está bien Voy yo, voy yo Voy yo Vamos a ver A ver El otro módulo Otro módulo Por favor No me engañes Un piloto Bueno Hay gente que me dice Que no tiene este piloto Por allí en Discord Ayer me estaban diciendo Y yo les dije No puede ser Fíjate Sale acá Sí, está aquí En los de 100 En los de 100 Así que bueno Vayan a probar suerte Ya se ganó Como quien dice Y acá me vengo Bueno, este piloto Si me caería bien Pero no me lo dieron Este sí lo necesito Necesito Kyle Rogers Si no lo necesito Porque tengo un Hawk Y no tengo piloto Dale Dale a ver Dale a ver Pero Trata, no sé De ese dedo Como que A ver si tenemos Mejor suerte Porque Ni tú ni ella Estamos allí Bien No Nos engaña Dale a otra vez Dale a otra vez A ver Fuegan con nuestras emociones Fuegan con nuestras emociones Yo no sé Ficsonic ¿Por qué no me das Otro módulo ya? Bueno Aún no cae mal Aún no cae mal Pero fíjate que No nos hemos ganado Componentes para Sí Las naves espaciales Naves espaciales Esto es un testeo Gente Esto es un testeo Porque bueno Algunos de ustedes Yo sé Que tienen duda De que si estas ofertas Valen o no valen La pena Así que vamos a testear En una cuenta De ligas bajas A ver ¿Qué tal? ¿Qué tanto nos va? Bueno Ya nos ganamos Una unidad balanceada Que son 5000 de AU Como quien dice Así que vamos bien Y bueno Y hemos ganado Bastante oro No está mal No No es tanto Como debería ser Algún otro módulo Ya Ya llevamos Como que 10 cofres Uf Este piloto Sí que lo necesito Ok Pues allí tengo Planeado sacar A su robot ¿Cuál es el piloto? Ese es el del Strider Si no me equivoco Ok Puede ser que me confunda Gente Pero si no me equivoco Era ese Y lo tengo planeado Sacar En esta Más oro Más oro En esta cuenta Sí Yo creo que He tenido más suerte Yo que tú Yo creo No sé De verdad que Este invitado especial No me ha traído Muy buena suerte Nada más Yo cada vez que le doy O es a Es algo bueno No sé Déjame en los comentarios Si piensas que Pinceladas Tiene mejor suerte Osa Ori Mira Yo me tengo mucha plata Pero Dale Dale tú Para volver a la plata Dale tú Para volver a la plata Por favor Vamos a ver Vamos a ver Bueno Ahorita ya vamos a abrir El módulo El módulo Lo que queda Vamos a abrir Lo que queda Gente Y comiencen a cruzar Los dedos A ver qué tal Sí Ya nos quedan Cuatro mil Abre Abre los cuatro mil O le doy yo ¿Qué hago? Dale tú Dale tú a ver Si tenemos suerte Vamos a ver Confío en ti Vamos a ver Si se alinean Voy a abrir unos de cien A ver si nos ganamos El módulo A ver Vamos a ver No, no Yo creo que no vamos a ganar Ningún módulo De uno en uno Así que lánzate con los otros Lánzate con los otros Bueno Cruza los dedos Son cuarenta y seis Al menos tres Al menos tres módulos Sería bueno Cruza los dedos Por favor Por favor Vamos a ver Bueno Vamos a ver Qué comenzamos Otra skin Plata Loco Plata 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 Auro Bueno Esos son Oro Un arma Un arma Al menos Loco Ni un módulo Ya casi Ya casi Ni un módulo Loco No están los módulos Pero es que los módulos Ah Uf Bueno 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 Salió allí No está mal Ya son diez mil De AU Ahí que me Que me Que me ahogué En dos módulos Así que estamos bien Vamos a ver Si sale otro módulo Gente Si todavía puede Que salga Han salido Bastantes pilas Bastante plata Y oro Otro módulo Perfecto Otro módulo Que en ligas bajas Es muy bueno Pues ahí estamos hablando Bueno Al parecer Es más Viable Viable Cuando se abre Todo Otro piloto Y distinto Me han dado Pilotos y distintos Bueno Eso es bueno Porque quizás Tú no necesitas Pero Es bastante Variado Nos ganamos Nos ganamos Mil llaves Más ¿Sí? Nos ganamos Mil llaves Más Mil llaves Más Gente Estos son los premios Mira Mil llaves Un módulo No está mal No está mal Te voy a decir Que no está mal Pero Ya Vamos Esa Esa de mil Vamos a abrir Un cofre mil Y ya nos despedimos Gente Déjame en los comentarios Qué tal te parecieron Estos premios Vale la pena Yo me siento contento Porque dos módulos Está más que bien Y 10 millones de plata Muy bien Está bien Está bien Creo que este premio Está bien También déjenos saber Cómo les fue O sea Con los cofres Con las llaves Que ustedes Lograron reunir Qué se ganaron Y qué fue lo mejor Que se ganaron No se te olvide Que la segunda parte Va a estar en El canal De Saori Gaming Para que vayan Y los vean Pero en la cuenta De Liga Campeón A ver si tenemos Mejor suerte Sí, vamos a ver Si la cantidad De llaves Y la Liga Quizás interfiere Un poco Ya va, ya va Podemos abrir Un super cofre No me había dado cuenta Antes de pedirnos Dale, dale Tú que tienes Tuviste monazo Torita Dale, dale Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver Qué sale en el super cofre No me había dado cuenta Un robot Me caía bien No quiero titán No quiero titán Uf No pas Ni más No, esa vaina No la quiero Ni en Liga Experto Uf, qué mala suerte Bueno, no pasa nada Olvidémonos de este fan Olvidémonos de este fan Y nos vemos en un próximo episodio Gente Bye, bye Bye, bye 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 Gracias por ver el video.